La Mesa por la Convivencia e Infraestructuras de los Espacios Públicos ha reunido a representantes de la Administración Autonómica Local y colectivos sociales y vecinales de la localidad, entre ellos el delegado territorial de Fomento y Vivienda, Rafael Valdivielso, y el alcalde de Andújar, Francisco Huertas, que ha explicado que esta Mesa por la Convivencia es un instrumento puesto en marcha por el consistorio con varias delegaciones de la Junta de Andalucía para trabajar de forma integral en algunas barriadas de la ciudad necesitadas de un tratamiento diferencial. Las actuaciones que ponemos en marcha cuentan con el beneplácito de los colectivos ciudadanos y muchos de ellos son a propuestas de los propios movimientos de vecinos y de vecinas en sus diferentes ámbitos. Por lo tanto, se trata de seguir avanzando en esta línea que se va a ir concretando en una serie de actuaciones que no todas son físicas, sino que otras tienen que ver con intervención social para revertir la dinámica de funcionamiento de determinadas barriadas y es lo que vamos a seguir haciendo hoy en otra sesión más de la Mesa de la Convivencia que tendrá que seguir reuniéndose porque el diagnóstico compartido tendrá que traducirse al final en programas de intervención y también en actuaciones para regenerar también físicamente las barriadas. En definitiva, un proceso de normalización en su vertiente social y en su vertiente de mejora de infraestructura. Así que yo creo que esta es la línea de trabajo, una línea de trabajo de cooperación institucional, de cooperación con los agentes sociales que trabajan en la propia barriada y que nos dicen directamente cuál es la línea que hay que llevar y la verdad que encantados, ¿no? Porque son proyectos, como digo, ya vamos a empezar un proyecto importante de mejora del entorno del sector de Almería. Hay pequeños proyectos que queremos poner encima de la mesa con los colectivos para que lo conozcan y que también están vinculados dentro de la área de regeneración y organización urbana y, sobre todo, que no haya proyectos que se solapen con el DUSI, que lo va a llevar íntegramente el ayuntamiento.